¿Qué pasó chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar un video que me han pedido en más de una ocasión. Al fin vamos a hacer un comparativo de todos los rigs que hemos hecho, para descubrir cuál de ellos es el que nos funciona mejor. Así es que acompáñenme para elegir cuál de estos es el mejor. Yo soy Joe y esto es Joe Works. Durante los cortos cinco meses que llevo en YouTube, hemos construido cuatro estabilizadores, prácticamente uno por mes. Y en este episodio vamos a probar todos y cada uno de estos, para descubrir cuál es el que nos da un mejor desempeño al estabilizar nuestras tomas. Los participantes son el Necrip, Infinity Steadicam, el Figric y por último, el Black Scorpion. Todas las tomas las realizaremos con una cámara Sony, que es con la que grabo la mayoría de mis videos. Esta es una cámara semi-profesional de video digital, la cual he configurado a 60 frames por segundo y en modo auto para el enfoque. De esta manera veremos qué tan rápida es la respuesta al enfocar, después de un rápido giro con el estabilizador. Esta cámara cuenta con un autoestabilizador, el cual te produce una buena grabación y sin saltos. Así como un movimiento muy suave, mientras grabamos el recorrido que haremos como lo puedes ver ahora que está activado. Pero que obviamente desactivaremos, mientras probemos el estabilizador en turno. He decidido hacer el recorrido dentro de casa, ya que tengo varios desniveles, vueltas y escaleras, y es por eso que me pareció genial para estas pruebas. Aunque al final de la prueba, también grabaremos a una bella modelo en movimiento. Subiremos por estos escalones para llegar a la parte superior. Caminaremos y daremos un rápido giro al final del pasillo. Nos detendremos sobre este escalón a la entrada del estudio de grabación. Para terminar posando frente a este espejo, y así veamos toda la toma sin cortes de principio a fin con el estabilizador. De esta manera podremos comparar los resultados entre uno y otro equipo. Así que sin más, comencemos las pruebas. He acelerado el tiempo de video a un cuarto de velocidad para que así puedas apreciar mejor cualquier sobresalto. El Black Scorpion me parece muy estable, pero bastante pesado. Esto a mi parecer es bueno, ya que generalmente el peso nos dará mayor estabilidad. Aunque debo admitir que es algo cansado de sostenerlo. Probablemente no es tan bueno a la hora del giro, por lo corto de los mangos. Sin embargo, girando más lento podría ser mejor. El FitRig me parece muy cómodo. De hecho, más de lo que esperaba. Aunque la cámara puede que sea mi imaginación, pero la siento un poco frágil. Y me da la impresión de que pudiera caerse. Sin embargo, el desempeño al girar ha sido genial. Definitivamente el Infinity es el más liviano de todos. Cuando lo probé tiempo atrás en los brazos frontales, no me pareció tan bueno. Y esa fue la razón por la que le hice la modificación. Y después de eso, se siente muchísimo mejor. Pero desafortunadamente creo que fue el que más tardó en enfocar. Aunque al tener los tres soportes de carga, lo hace genial. Con el Ne-Grip, como se podrán dar cuenta al ir colgado a mi cuello, siento que se transmiten mis pisadas dentro del rig. Y esto afecta la toma. Aunque debo aclarar que es un equipo para tomas libres y acercamientos. Pero definitivamente funciona como estabilizador. La verdad que no está nada mal. No me gustaría influenciar a ninguno de ustedes. Ya que después de esta prueba, yo me estoy inclinando más por uno en especial. Aunque debo confesar que no es el que normalmente utilizo para mis grabaciones. Así que ahora miremos las cuatro tomas juntas y analicemos con calma. ¡Gracias! 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 En general para mí los cuatro funcionan bastante bien. Y mi pregunta sería si tú ya elegiste tu favorito. Me encantaría que dejaras en los comentarios las diferencias que notas, los pros y los contras. Y obviamente por cuál de los cuatro es tu preferido. También aprovecho esta oportunidad para recordarte que si no estás suscrito, es un buen momento para que te suscribas a nuestro canal. Ya que día a día estamos haciendo esta familia más grande. Genial. Ahora vamos a la calle. Como les comenté anteriormente, para estas tomas nos acompaña una hermosa modelo, que además de ser bella, también es mi hija. Así que señores, atrás de la línea que estamos trabajando. ¡Aleza! ¡Gracias! ¡Aleza! ¡Aleza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te recuerdo que la mejor calificación es la tuya. Así es que el que tú elegiste es el ganador. Sigue pendiente de nuestros videos, ya que muy pronto podrás conseguir estos rig personalizados o los kits de armado en nuestra página web y vía Facebook, para que sí tú también puedas armarlos y hacer tus propias pruebas. Además de que seguiremos construyendo muchos proyectos más. Y bueno, de esta forma llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Al caballero de la noche, le ha encantado. Pero antes de irme, quiero enviar un cordial saludo a Jeperesto, Jeperesto, no sé exactamente cómo se pronuncie, pero él fue una de las principales personas que nos dio esta idea. Así que después de haber elegido su rig favorito, como siempre solamente me queda decirles, les dejo de este lado de mis redes sociales un botoncito para que suscriban y si les gustó, regálenme un like. Yo soy Joe y esto es Joe Walk.